Disyuntivas presenta Y es un lugar tan turístico Tan hermoso Que se hacen miles de bodas Se está posicionando maravilloso Como un wedding destination Entonces es tan importante Y hermoso porque se hacen también Muchas películas ahí Se filman muchísimas películas Y se requiere mucho extra Bueno, obviamente locales Pero también extranjeros Y entonces yo ahí tuve mis sueños De convertirme en estrella de cine Que se vieron absolutamente Frustrados Si quieren saber la historia completa Acompáñenme Pues así es chicos Yo la verdad es que Como es un lugar donde Hay muchos cazatalentos O sea, muchos chicos Que les pagan las producciones Para andar reclutando turistas Que andan ahí medio despistados Y quieran donar algo de su tiempo Yo dije Esta es mi oportunidad Para que vean mi talento Y alguien Me lance al estrellato Que aman profundamente el cine No, en realidad No quería ser estrella de cine Simplemente quería tener La oportunidad de participar En alguna filmación Me encanta estar ahí De metiche Viendo la producción Las luces El director Bueno, muchísimas cosas Y eso me hacía Bastante ilusión Yo dije Bueno, pues esta va a ser Mi oportunidad De postularme como extra En alguna de las tantas producciones Que se realizan ahí Y entonces, bueno Pues tuve dos experiencias Una, me llamaron Por teléfono Y así como que Oye, pues mándanos foto Y tus datos y demás Y me dijeron Sí, sí, te llamamos En un ratito Y pues ya Jamás volví a saber de ellos Pero dije Bueno, pues así pasa O sea, como que no entendí Bien cómo estaba el asunto Pero ya lo dejé pasar La segunda vez Ya fue como más Más formal Digamos Porque me llamaron Me mandé foto también Y me volvieron a llamar Y entonces me dijeron Oye, si tienes algunos amigos Que puedas traer contigo Vamos a tener una juntita Este, para organizarnos Pues yo tenía ahí Un cuate francés Y una amiga australiana Este, fuimos Se explicó más o menos Eran dos días de rodaje Este, desde como A las siete de la mañana Y entonces, este Nos iban a dar comida Transportación y demás Y bueno, iban a pagar La no despreciable cantidad De setenta dólares por día Lo cual, pues, este Servía también No solo para andar En el chisme Y ver de qué se trataba Sino, pues, para completar ¿Verdad? La bonita economía Entonces, este Pues muy bienvenido Este, ya nos explicaron Insisto, todos los detalles Y este Y ya La cita era Como que al otro día ¿No? Y este Y ya yo cuando me iba El chavo que nos había Este, como llamando Me dice Oye, pero es que Creo que hay problemas Con la producción Y entonces a lo mejor Este, ya no llamamos A lo mejor se cancela Y bueno, si no tienes Noticias de nosotros Pues que no se te haga raro ¿No? Entonces dije Ah, pues que raro ¿No? Se acaba de decir Como lo contrario Bueno, pues ya Me fui Resulta que bueno Pues al siguiente día No, no tuve llamado Digamos Este, nadie me peló Pasaron dos días Como el tercer día Yo caminando Felizmente por la ciudad Me encuentro justamente Con este cuate Este, francés Por un lado Y por otra parte Mi amiga australiana Y resulta que venían Hasta bronceados Porque claro que fue El rodaje Claro que estuvieron Este, todos los días Participando Ya hasta les habían pagado Y había sido muy divertido Y demás Y resulta que me quedó Así como que Pues lo que se había cancelado Y ahí ya me quedó Clarito el problema Pues yo no soy güerita ¿Verdad? Digo, y no es una queja Vamos Pero pues obviamente Como extra Para cine indio No funcionó Porque me veo Como india Y para extras locales Pues tienen Para dar y Repartir O sea, eso no necesitan Entonces pues yo no funcionó Este, como india Porque tienen muchos Y no funciona como extranjera Porque no parezco extranjera Pues entonces Mi, mi fantasía De participar como extra Extranjera En una producción local Pues se vio Este, absolutamente frustrada Con el dolor de mi corazón Que ya no pude Ir a ver este Como filman Por allá Y hubiera sido Una experiencia Extraordinaria Pero bueno Pues me la perdí Este, pues porque Por no ser güerita Esta vez Pero bueno Como insisto Me gusta tanto el cine Después me enteré Que la locación El lugar donde Filmaron El La película El hotel El exótico Hotel Marigold Estaba Súper cerquita de Udai Pero de hecho Son nada más a dos horas Entonces dije No, bueno O sea No pude ir a filmar Pero sí me voy a ir Adentrar Este En la Esta casa Maravillosa Y con las historias También extraordinarias De esta Gran película Que si no la han visto Por favor Este fin de semana Dense un tiempo Está de verdad increíble La segunda parte También está como muy linda Prefiero la primera Pero también tiene mucha Este Mucha dignidad La segunda parte Es un palacete hermoso Que dio alojamiento Pues ya saben A estas personas De la tercera edad De la película Que están tratando De retirarse Y de alguna manera Despedirse O reencontrarse Y bueno Las grandes habitaciones Acogedoras Lindas El lugar está lleno De paz Este Afuera no hay mucho que ver Porque es solo un pueblito Es como un palacete Con un pueblito Y su nombre real Es Rabla Kempur De hecho Este Es un hotel Y es un centro ecuestre Este Ya que los dueños Este Aman totalmente Y están especializados Y crían los famosos Caballos Marbury Que son los que Cuando mueven las orejitas Este Cuando las apuntan Como hacia adentro Hacen como un corazoncito Entonces son muy famosos Son bellísimos Estos caballos Y bueno Tiene la parte de los establos Este Pero sobre todo Es un lugar muy pacífico De verdad Está un pueblecito Súper tranquilo Insisto Donde no hay nada Y es tranquilo Bello En paz Se siente uno De verdad Este Retirado Tranquilo Se siente uno Se siente uno Muy bienvenido Y este Que uno se la quiere pasar ahí De verdad El resto De su vida Para El Bueno El palacete Ya estaba hecho Solo tuvieron que cambiar Este Los establos Este del lugar Para que fuera Como la entrada Mucho más limpia Y se construyeron Dos habitaciones Que hasta la fecha Bueno Se conservan Y bueno Obviamente Se está Este Dando El servicio A los huéspedes Que más o menos Pagan 85 dólares Por noche Con desayuno Incluido Entonces bueno Hay gente que va Ahí por temporadas O por fines de semana Este Ya construyeron Una alberca Es reciente Después de De la película Y este Y bueno Está creciendo Obviamente Hacen cenas temáticas Y hacen algún Otro tipo de eventos Para de verdad Aprovechar El extraordinario Lugar Los jardines No son grandes Pero Insisto Dan Mucha paz Creo que esa es La palabra clave En este lugar Aparte De lo bello Del palacete Tiene amplios espacios Para este Para recostarse Para leer un libro Para reflexionar Para solo Dejar pasar el tiempo Disfrutando Plenamente La vida Y bueno También Esta película Fue filmada En algunas otras Locaciones Este En el lago Pichola En este En uno de los hoteles Con vista al lago Que esa es una de las Escenas También Principales Y bueno Fue tanto El éxito Y tan gustosos No solo Estaba la producción De estar ahí Sino los mismos locales Que imagínense Que el rey Arvin Singh De Meval El rey local Invitó al director Y al reparto A su casa Al City Palace Este Y lo recibió Con gaitas Con fuegos artificiales Y les hicieron Una gran bienvenida Y agradecimiento Por haber filmado ahí Que ojo Tampoco es la única Película que ha estado Por esos rumbos Desde el 83 Si a ustedes les gusta James Bond Y bueno Ahí se filmó La película Octopus De hecho Una de las escenas Donde James Bond Se disfraza de cocodrilo Y sale a un palacio Lleno de mujeres Maravillosas Maravillosas Sensuales Exóticas Es el Nada menos Y nada más Que el Jack Mandir Que es un Palacio También es una Isleta Que pertenece A la familia Real Entonces A lo mejor Sin saberlo Ustedes ya tienen Muy ubicadito Partes de Udaipur Por películas Famosas Como estas Y bueno Pues así fue mi historia De fracasada Como artista De cine Pero muy 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 Afortunada De tener la oportunidad De visitar estos lugares Que espero Que a ustedes Les hayan gustado Y bueno Ya saben Si les gustó Por favor Si me ayudan A compartir el video Con sus amigos Con sus conocidos Con quien sepan Que puede disfrutar De esta comunidad Que estamos creando Manitas arriba Este Suscríbanse Por favor Si no lo han hecho Me ayudan muchísimo Para seguir trabajando Juntos Pues muchas gracias